En Cuepris tenemos una campaña permanente para publicidad engañosa. ¿Qué es la publicidad engañosa? Es toda aquella que hoy en día que las redes sociales están de moda, te venden muchos productos milagros. Entonces, todos este tipo de estrategias que tenemos en Cuepris para evitar la publicidad engañosa, tenemos convenios con la publicidad cibernética para bajar estos anuncios que son fraudulentos. Pero el punto número medular aquí es que la población no se deje engañar. Cuando busquemos este tipo de medicamentos, de sustancias, de complementos alimenticios, lo hagamos con esta responsabilidad y acudar con profesionales a establecimientos que tienen esta autorización de venta.